DJ Records Internacional Presenta A Rubén Ramos Dale, dale Amor, no voy a quererte porque eres tonta Porque eres tonta Amor, no voy a adonarte porque eres tonta Si eres mi vida Si tú estás En mi mente Siempre presente Porque el amor Que yo siento Es verdadero Ay, mujer ¿Por qué me haces llorar? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a amarte? Hermosura de mi corazón Arriba las palmitas, arriba las palmitas Esta vueltecita Vueltita, vueltita, vueltita Sacude, sacude Así, así, así Así, así ¿Cómo no voy a quererte? Porque eres tonta Porque eres tonta ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? Porque eres tonta Si eres mi vida Si tú estás En mi mente Siempre presente Porque el amor Que yo siento Es verdadero Si tú te vas Y me dejas Para que ya voy a vivir Si tú te vas Y te alejas De pura pena Voy a morir Si tú te vas Si tú te vas Y me dejas Para que ya voy a vivir Si tú te vas Y te alejas De pura pena Voy a morir Son paseaditos Son paseaditos Eso, eso Esos sombritos Esos sombritos Sacude, sacude Esta vueltecita Esta vueltecita Así, así, así Elisa y Anilla Funturpo Fabricio Itan Matías La familia González Eso, dale, dale, dale Así se goza Así se baila Esta vueltecita Esta vueltecita Son paseaditos Son paseaditos Eso, eso Esos sombritos Esos sombritos Sacude, sacude E fifteen E E Gracias por ver el video.